bueno pues he tomado una decisión y a pesar de que ya me conoces y estas decisiones que implican gastarse tanto dinero a mí me cuestan muchísimo después de reflexionarlo un montón y valorarlo porque esto es muy importante a la hora de tomar una decisión he tenido en cuenta todo esto y he decidido que me voy a comprar un macbook si no me conoces te pongo un poco en situación yo tengo este macbook de aquí que si no eres muy fan de apple no sabrás cuál es pero yo te lo digo es un macbook pro de 2015 y si si he dicho 2015 este macbook de aquí tiene ya nueve años y es mi macbook pero judith yo es que te he visto con otro macbook más actual en los vídeos muy observador por tu parte efectivamente el macbook que yo enseño siempre en todos mis vídeos es un poco de relleno porque es el trabajo no es mío no lo he pagado yo no puedo tener cosas mías en ese macbook lo utilizo exclusivamente para trabajar y cuando tengo que enseñaros alguna cosa algún ejemplo algo más puntual es el que utilizo porque si no si tuviera que enseñaros lo en este diríais todos que porque tengo el macos catalina y como en mi canal tengo que ponerte ejemplos reales pues sería un poco raro que te enseñara los ejemplos en un mac tan antiguo y como realmente mi canal de youtube empieza a arrancar estoy muy contenta y estamos empezando a ver resultados me estoy dando cuenta que necesito un ordenador bueno para poder editar los vídeos que ves hoy te vas a venir bueno realmente no es un día conmigo porque vas a ir viendo varios días ya que hoy voy a comprar el macbook por internet y el día que me llegue volver a coger la cámara y te grabaré mi reacción y bueno el cómo lo voy a personalizar a ver estoy un poco nerviosa no te voy a mentir vale pero yo te has tomado esa decisión y la voy a cumplir así que aunque pueda parecer una tontería de verdad estoy nerviosa es mucho dinero pero es una inversión así que voy a comprarlo y te explico un poco cuál elegido bueno pues estamos aquí en la apple store y bueno ya sabrás que ha salido un nuevo macbook air de 15 y no no es el que yo voy a coger le estuve dando muchísimas vueltas a cogerme el de 15 pulgadas pero es verdad que a mí los dispositivos tan grandes a mí no me gustan entonces yo estoy tan acostumbrada al de 13 que voy a lo seguro voy a lo que me gusta voy a lo que estoy acostumbrada y me voy a coger el macbook air de 13 pulgadas eso sí lo voy a personalizar un poco vale no me voy a coger el básico aquí sí que voy a invertir un poquito más de dinero pero el 15 no me lo voy a coger y voy a elegir como te he dicho el de 13 con m2 voy a coger el de 512 gigas en color blanco estrella que ya sabéis que es mi color y una vez en esta página lo voy a personalizar porque lo que voy a hacer es que le voy a coger 16 gigas de ram vale y con esto para mí ya sería bastante top eso sí este de aquí cogemos el de 70 porque el de 35 tengo bastantes en casa así que este será el macbook le decimos añadir a la bolsa quiero que aprecies quiero que aprecies la cantidad que me voy a dejar ahora mismo añadimos pues aquí lo tenemos voy a poner la tarjeta voy a cambiar la dirección lo voy a poner todo para que me llegue a la tarjeta y listo y listo y listo vale pone entrega para mí de aquí dos semanas bueno pues nada pues tendremos que esperar te voy a contar otra cosa espera puede que algunos me dejéis el típico comentario de por qué un air y no un pro principalmente por el presupuesto porque yo si me compraba el pro me iba ya a los nuevos modelos sinceramente también es por estética me parecía como que estéticamente estaba un poco más anticuado y los nuevos modelos pro que me parecen increíbles se me llevan muchísimo de presupuesto creo que parten de 2300 euros o así y para mí eso era demasiado por muy encima del presupuesto yo mi presupuesto eran 1600 pero es verdad que puestos a comprar porque era básicamente lo que me costaba el air pero valorándolo un poco sobre todo con javi me di cuenta que sí que es verdad que necesitaba un poquito más de potencia por ejemplo la ram subirla un poquito a 16 que yo jamás he tenido un ordenador con más de 8 gigas de ram pues bueno subí el presupuesto a 1800 que es un poco lo que me he gastado ya era hora de yo poder permitirme un ordenador de estas condiciones con estos precios y con ese orgullo de decir me lo he podido comprar yo y otro de los motivos del por qué el air y no el pro aparte del precio es porque literalmente valorándolo un poco tema de características y todo es verdad que los pro pues tienen no sé cómo se dice el ventilador o algo así no me lo estuvisteis explicando algunos de vosotros pero yo sinceramente yo os he dicho mis amigos de youtube tienen el air están muy contentos y yo con tal de que pueda abrir dos programas a la vez mientras se renderiza el vídeo yo soy feliz o sea tampoco lo necesito para proyectos muy grandes pero entenderás que editar en 4k y tres vídeos a la semana lo que conlleva a seguramente tener cinco proyectos abiertos para ellos se necesita un ordenador bastante potente por eso también lo he ampliado un poquito el air entonces diferencias entre el air y el pro no te lo sé decir porque yo aquí no tengo ni idea pero comparándolo un poco yo creo que he tomado una buena decisión y ya está y no lo quiero pensar más porque yo siempre he tenido pro de hecho el que tengo ahora mismo es un pro pero me hace también ilusión tener un air que por precio me decanto por el air probamos un air por primera vez en mi vida y yo sé que va a ser un dispositivo que me va a durar años porque este ordenador de aquí que te he dicho antes es el macbook pro de 2015 tiene nueve años recién cumplidos y va genial o sea va increíble yo debo de tener mucha suerte porque todos los dispositivos que me compro o me han regalado mis padres han ido perfectos o sea no tengo ninguna queja nunca se me rotó nada nunca lo llevado al servicio técnico nunca he tenido que preguntar al servicio técnico online de apple nunca me han cambiado la batería nunca nada y es verdad obviamente tiene nueve años tiene que ir cargados sí o sí siempre pero nivel velocidad a nivel de acabados es que está perfecto en fin hasta aquí la charlita de los ordenadores yo no tengo ni idea para valorar funciones técnicas de los macbook pero mi decisión ha sido tomada gracias a las opiniones de gente que me fío de ellos y de su experiencia y a ver qué tal estoy muy nerviosa 3 y 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 vale perfecto te abro gracias y 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 de ahí como de fuerte es que una marca como MSI que yo creo que todo el mundo conoce esta marca se haya puesto en contacto conmigo y me haya querido enviar sus productos más top para que yo los pueda incorporar en mi día a día así que estoy bastante segura de que estos dos productos van a ser el complemento perfecto para este verano y sobre todo para mi nuevo MacBook me han enviado el nuevo monitor Modern MD27UL con un estilo minimalista de 27 pulgadas y una pantalla de 4K con conexión tipo C reconozco que yo ya tengo un monitor muy bueno y lo sabéis, así que me ha costado acostumbrarme a tener un nuevo monitor estos días pero por su precio me ha parecido muy bueno pero reconozco que lo que más me ha gustado probar es el monitor portátil PRO MP161 el poder trabajar en la mesa del comedor no tener que estar 100% en el estudio y por ello trae un soporte en la parte trasera con el que puedes poner la pantalla en formato vertical o en horizontal y ya sabéis que desde el Mac lo podéis configurar súper rápido y para mí ha sido súper cómodo también transportarlo y seguir teniendo dos pantallas para trabajar este donde esté Pisa Amigos, amigas acaban de picar muy buenos días pues como te he dicho acaban de picar me acaban de traer un paquetito y yo sé lo que es porque Apple me ha hecho un súper spoiler y me ha dicho oye ya se ha entregado tu MacBook así que voy a abrir el paquete contigo pero el ordenador el MacBook no lo voy a arrancar contigo hoy ni tampoco lo vamos a abrir ya que lo voy a grabar como hicimos con el iPad porque yo sé que os gustó mucho ese formato y a mí me encantó lo vamos a grabar para este domingo no os voy a hacer esperar mucho para de aquí un par de días lo vas a tener como un vídeo total en el canal como un unboxing de estos relajantes ASMR que te gustan tanto pues lo voy a grabar pero el vídeo no ha acabado aquí obviamente lo que voy a hacer es que cuando ya lo tenga arrancado para el vídeo que verás el domingo lo que vamos a hacer es personalizarlo y eso sí que lo vamos a hacer en este vídeo lo vamos a poner bonito lo vamos a poner con las aplicaciones que yo más utilizo así te puedo recomendar alguna y yo creo que me callo y voy a empezar a abrirlo estoy súper nerviosa vamos allá y voy a empezar a abrirlo Bueno, ya lo he configurado todo Y para finalizar el vídeo de hoy Que al final pues ha sido un vlog Acumulación de muchos días Te voy a contar cuáles son aquellas aplicaciones Que ya he instalado en el Mac Y cuáles son aquellas básicamente Que es que no me planteo no tenerlas La primera de todas, obviamente, Notion Notion para ordenador creo que es indispensable Al menos para mí Así que Notion ha sido una de las primeras que he descargado Otra también importante para mí es Figma Por el hecho de que, bueno, soy diseñadora gráfica Es la aplicación que utilizamos para trabajar en My Real Food Pero también yo la utilizo para trabajar en diseños propios Por ejemplo, los del canal Así que Figma, obviamente, obligatoria tener Google Chrome es el navegador que más utilizo Porque algunas aplicaciones aún no detectan bien Safari No se cargan bien Y como la cuenta de Google es donde lo tengo todo sincronizado Entre todos los dispositivos Para mí Google Chrome pues también necesitaba tenerlo como navegador He de decir que cuando llegue el nuevo MacOS Que no me acuerdo cómo se llamaba Trae una actualización de Safari que pinta bastante bien Pero hasta la fecha Google Chrome Y luego, obvio, lo habéis visto No puedo tener un ordenador Me he acostumbrado demasiado Cosa que no me gusta tanto Pero me he acostumbrado a tener Setup Que si no sabes tú qué es Setup Pues nada, es una aplicación que engloba cientos de aplicaciones Entonces tú te descargas Bueno, en este caso es de pago Te descargas y pagas una sola aplicación Que es Setup Y luego tienes acceso a un catálogo Pues eso, de ciento y pico aplicaciones de forma gratuita Te entran dentro de ese paquete Entonces nada, me he pasado mi cuenta de Setup A este ordenador nuevo Y ya me he descargado todas las aplicaciones Que siempre te he recomendado en el canal Pues por ejemplo CleanMyMac Que la puedes tener fuera o dentro del paquete de Setup También obviamente CleanShotX para las capturas Bartender para la personalización de los iconos de arriba En fin, que oye, que si quieres echarle un vistazo también a Setup Y ver todas las aplicaciones que tiene Te lo dejo en la descripción por si te apetece, ¿vale? Y ya está Quiero finalizar ya el vídeo Porque se está haciendo un poquito largo Me voy a quedar aquí personalizándolo un poquito más El fondo que le he puesto es de... Bueno, lo tengo a la venta en Gumroad Así que también te voy a dejar el link abajo Por si te lo estabas preguntando Y nada, eso Me voy a quedar aquí personalizándolo un poquito más Pero ya está bastante a mi gusto Llevo aquí como una horita Y nada, estoy muy contenta Me gustan muchísimo los acabados Nunca he tenido uno así más cuadrado De ordenador Y me gusta muchísimo De hecho, tanto al ver como yo Cuando lo hemos cogido Pensábamos que pesaría menos por ser un Air Pero se ve robusto Se ve bien Se ve como... Está muy bien O sea, yo estoy muy contenta Y el color He de decir que no lo había visto en persona Lo cogí porque al final Todos mis dispositivos los cojo en blanco estrella Pero me encanta Me encanta Y ya verás En un futuro no muy lejano Qué funda me he comprado Porque me la he comprado yo Y me encanta esa web Y bueno, ya te la enseñaré Porque es ideal Y nada, eso Estoy muy contenta Millones de gracias por ver este vídeo Espero que te haya contagiado mi emoción Y nada, nos vemos el domingo Con el unboxing Acuérdate, ¿vale? Será así más tranquilo Por si a alguien le apetece Arrancar un map de cero Y nada, un besito muy fuerte ¡Chao!